Apoya nuestro canal de audionovelas ligeras. Victoria. Mientras el Vesubio se bañaba en las energías enigmáticas y arremolinadas del espacio y el tiempo, un elixir concentrado que distorsionaba la realidad misma, el calor que sentía en su interior se convirtió en un fuego insistente. Este infierno llegó a su corazón, hirvió en su núcleo antes de estallar y engullir su esencia misma. Timbre. Barra barra. Tu afinidad temporal terciaria se actualizó a afinidad secundaria. Barra barra. Timbre. Barra barra. Tu habilidad cronocinesis, LV2, ha subido de nivel a cronocinesis, LV3. Se desbloqueó el nuevo efecto de nivel 3. Cristales que sellan hechizos. El poder de sellar hechizos, efectos de habilidades y poderes en cristales de tiempo congelado. Cuando se rompen, los cristales liberan el poder congelado en su interior. Barra barra. Solo con la descripción de su nueva habilidad, Vesuvius no pudo evitar sentir que ya había visto algo así en la mazmorra del pozo del tiempo. Los omnipresentes cristales del tiempo congelado. No está mal, realmente no está mal. Incluso ignorando la posibilidad de equipar a sus secuaces y parientes con cristales que contuvieran su aliento sobrecargado, solo la idea de crear miles de cristales que contuvieran ataques y hechizos preparados previamente lo emocionaba. Si realmente puedo usar mi aliento con innumerables lentes de antemano y luego sellarlos cientos de veces para desatar innumerables ataques de aliento supercargados a la vez. Sabiendo que tenía cosas más importantes en las que centrarse, el dragón redirigió su atención hacia la sensación de su cuerpo transformándose. Nunca lo había notado antes al obtener afinidades del sistema, pero ahora que ha tomado el camino natural, finalmente ha sentido diferencias entre sus niveles más allá de solo sus efectos. El terciario surgió de la transformación de mis células, mientras que el secundario surgió de la transformación de mi órgano energético primario, mi corazón por primera vez, sintió que había descubierto por qué las razas mortales rara vez obtenían una mayor afinidad. Ni siquiera tienen los órganos necesarios para su sustento, al menos no sin tomar medidas adicionales para compensar artificialmente sus déficits naturales. Al concentrarse en su alma, ya podía sentir los mismos elementos acumulándose dentro de ella, lo que lo llevó directamente a la conclusión. Cuando mi alma se transforme, probablemente ganaré una mayor afinidad. Al concluir su análisis, Vesuvius volvió a centrarse en el flujo del tiempo en el agujero negro. Lo que antes era una corriente suave se había espesado hasta adquirir una consistencia densa, parecida al alquitrán, lo que hacía que su presencia fuera más perceptible y tangible. Teniendo la sospecha de que funcionaría esta vez, el dragón canalizó su maná hacia lo profundo de su cuerpo, empujándolo con fuerza contra la caótica corriente del tiempo que lo rodeaba. Con la expectativa en aumento, Vesuvius amplificó su flujo de maná y encendió las runas de un hechizo de magia espacial fundamental. A medida que se activaban una por una, su visión se transformó y reveló runas mágicas que orbitaban alrededor de los ojos de su forma física y de la contraparte etérea de su alma. Atravesando la oscuridad opresiva, distinguió formas y contornos que se dirigían en cascada hacia el corazón de un agujero negro. Ahora, en lugar de la oscuridad, podía ver el agujero en el espacio deformado por el agujero negro, el pozo negro tan profundo que ni siquiera podía adivinar dónde estaba el fondo. Ahora puedo lanzar hechizos, ignorando el tiempo que me rodea, visión espacial es otro hechizo de nivel bajo que ha demostrado su valor. Un escalofrío progresivo se extendió por el Vesuvio a medida que la saturación de elementos espaciales dentro de él alcanzó un umbral crítico. Timbre. Barra barra. Has desbloqueado tu afinidad espacial terciaria. Barra barra. Timbre. Barra barra. Tus habilidades han evolucionado. Magia espacial innata de los archimagos, LV43. Magia espacial dracónica, LV43. Descripción. La magia espacial de un archimago experimentado que fue cambiada y modificada para utilizar el sistema de magia dracónica y las ventajas naturales de los dragones y su afinidad. Más 15x al multiplicador MAC. Barra barra. Timbre. Barra barra. Has desencadenado una evolución de mutación especial. ¿Deseas evolucionar ahora? Barra barra. No, espera un poco más. Vesuvius lo negó de inmediato, pensando que esperar a que hubiera mayores afinidades le reportaría mayores ganancias y más poder. Punto de vista. Una ciudad ardía en celebración. El dragón huye, su tiranía ha sido deshecha. Las voces se alzaron en un coro triunfal, las palabras eran una bebida embriagadora que embriagó aún más a la multitud. A continuación, los demonios. Barra barra. 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 El dragón estaba reuniendo fuerzas que estaban fuera de su alcance y creando un ejército en las sombras de otro mundo. Lo están pensando, pero la pesadilla acaba de empezar, sus pensamientos eran un remolino oscuro que lo arrastraba hacia el abismo. Un ejército, armado con la industria moderna y la magia. Capítulo 499. Espacio y tiempo. La agonía abrasadora que sentía el cuerpo del dragón se convirtió en un dolor insoportable que apretaba sus dos almas, un crisol en el que se reforjaba su esencia. No era un simple dolor físico, sino una tortura profunda, que llegaba hasta lo más profundo del alma. Sin embargo, el Vesubio no se arrepintió, ya que finalmente alcanzó su punto máximo y estalló, infundiendo a sus dos almas un nuevo poder. Timbre. Barra barra. Tu afinidad temporal secundaria se actualizó a afinidad primaria. Barra barra. Timbre. Barra barra. Tu habilidad cronocinesis, LV3, ha subido de nivel a cronocinesis, LV4. Se desbloqueó el nuevo efecto de nivel 4. Aceleración temporal localizada. El poder de acelerar el tiempo localmente en un área pequeña. El usuario puede usarlo para acelerar su recuperación, velocidad de movimiento y proceso de pensamiento. También puede usarse para acelerar el lanzamiento de magia. Barra barra. La sensación escalofriante dentro de su alma llegó a su clímax junto con el infierno, las fuerzas dispares se entrelazaron y surgieron a través de él con un poder renovado. Timbre. Barra barra. Tu afinidad espacial secundaria se actualizó a afinidad primaria. Barra barra. Todo este poder para mí. Se maravilló Vesuvius, con los ojos iluminados por la emoción del descubrimiento y la alegría de un potencial sin explotar. Mientras su alma se encendía y volvía a su forma física, no perdió tiempo en probar los límites de sus nuevas habilidades. Con un movimiento casual de su garra, cortó el tejido de la realidad, las afiladas hojas de cristal cortando las anomalías del espacio y el tiempo con una gracia sin esfuerzo. Las fuerzas duales dentro de él, en lugar de chocar, se sinergizaron, alimentando su euforía. Las afinidades primarias significan inmunidad contra ellas. ¿Pero qué significa ser inmune al tiempo y al espacio? Reflexionó, mientras su esencia se volvía cada vez más enigmática e impredecible. Sin embargo, para Vesuvius, eso no fue suficiente. Al observar el reino de posibilidades que se abría ante él, vislumbró la siguiente evolución de su poder. Con la mente concentrada, convocó su control sobre la gravedad, sintiendo la atracción magnética entre sus afinidades espaciales y temporales, en el punto de convergencia. Con una orden que resonó en lo más profundo de su ser. Fusionen. Ordenó que las fuerzas se fusionaran. El poder de su mente, amplificado por su dominio de la gravedad, obligó a los elementos dispares a unirse, fusionándolos en una fuerza singular y formidable. Timbre. Barra barra. Tus afinidades de espacio y tiempo se han fusionado en la afinidad máxima del espacio-tiempo. Barra barra. La fuerza implacable de su convergencia continuó remodelando las capacidades del Vesuvio, un proceso que no estuvo exento de su propia forma de agonía. Sin embargo, Vesuvius se mantuvo firme, con una determinación férrea y la expectativa de una nueva fuerza que eclipsaba todo dolor. La emoción de la trascendencia, de ir más allá de los límites conocidos, lo impulsaba. Timbre. Barra barra. Tu cronocinesis, LV4, se ha fusionado con magia espacial dracónica, LV43, y ha evolucionado a manipulación dimensional, LV4. Descripción. El núcleo temporal que evolucionó y cambió después de absorber el elemento del espacio. Combinado con el conocimiento mágico prohibido del tiempo, el conocimiento profundo de la magia espacial de los archimagos y la antigua magia dracónica, abre el camino a hechizos más aterradores de los que cualquier mortal podría imaginar. Conserva todos los poderes de la cronocinesis mientras obtiene nuevos poderes para también manipular el espacio. Los poderes nativos cambiados y nuevos. Cambiado. Nivel 0. Percepción del tiempo, percepción dimensional. Permite al jugador sentir la curvatura del espacio y el tiempo, la velocidad y dirección del flujo de tiempo circundante y las curvas y capas ocultas del espacio. Nuevo. Nivel 1. Ataques dimensionales. El poder que dobla el espacio entre el objetivo y el dragón, lo que le permite al dragón atacar instantáneamente a los enemigos desde cualquier dirección a cualquier distancia, limitada por el consumo de energía, con su aliento, hechizos, garras y otros medios de ataque. Cambiado. Nivel 3. Cristales selladores de hechizos. Cristales selladores de hechizos dimensionales. Nuevo. Los hechizos sellados se pueden ocultar en el espacio plegado, lo que los hace invisibles e indetectables por medios normales. Nuevo. Nivel 4. Capa deformada. El poder que deforma el tiempo y el espacio alrededor del portador, envolviéndolo en una poderosa barrera de percepción que lo hace imperceptible por medios regulares mientras que también hace que los ataques regulares sean incapaces de alcanzarlo físicamente. Barra barra. ¿Medios normales? ¿Ataques regulares? Aunque no sabía exactamente qué significaban esos términos, podía teorizar. ¿Quizás los ataques sin energía divina ni siquiera puedan hacerme daño? Es posible. En cuanto a la detección, quizás solo los dominios y la energía divina puedan detectarme. No estaba del todo seguro acerca de las razas superiores y sus poderes divinos como dominios, pero estaba dispuesto a apostar su garra a que algunos simples mortales molestos ni siquiera serían capaces de manchar sus escamas y armadura con sus ataques mundanos. Ni siquiera he evolucionado para cosechar completamente mis ganancias, pero mi poder ya ha aumentado mucho. Vesubio ni siquiera podía concentrarse en la notificación que tenía frente a él, su cola se movía con tanta anticipación que apenas podía contenerse. ¿Me pregunto cuál será mi título como rey dragón? Mientras tanto, afuera el tiempo seguía transcurriendo y ya habían pasado 10 años. Resistencia Poff. En los confines en sombra de un antiguo túnel de alcantarillado, un grupo de figuras altas y encapuchadas se reunía alrededor de una caja de metal solitaria que descansaba sobre las piedras cubiertas de musgo. El exterior metálico y elegante de la caja contrastaba marcadamente con el ambiente decrépito de la parte más baja de la ciudad vieja. Entre ellos, una voz suave pero llena de optimismo rompió el silencio. Camaradas, gracias a los audaces esfuerzos de nuestro aliado en las fábricas, hemos conseguido un arma de uso militar. El orador se arrodilló, con los dedos temblorosos de anticipación, mientras abría la caja. Con un suave clic, la tapa se abrió, revelando su contenido a los ansiosos ojos que la rodeaban. Un rifle de metal negro, su núcleo adornado con runas rojas pulsantes, su tamaño demasiado voluminoso para ser manejado cómodamente por las delgadas personas que lo rodeaban. La cumbre de la ingeniería de Magitech. Un cañón de plasma, susurró la figura, con reverencia en su tacto mientras acariciaba la pulida superficie del arma. Una risa, ligera pero desafiante, llenó el aire. Usar las herramientas del enemigo contra ellos, qué dulce ironía, reflexionó, con la amargura de una ocupación de una década grabada en sus palabras. Rechazando la propaganda que inundaba su mundo, se aferró a la creencia de que ninguna promesa de paz o prosperidad podía justificar la pérdida de su libertad. Paz mundial, energía infinita y limpia. Alimentos y medicinas para todos. Ninguna de esas cosas vale la pena si se tiene en cuenta el precio de perder nuestra libertad. Agarrando el rifle, reunió a sus camaradas y prometió resistir. Hoy cazaremos. Un resplandor carmesí atravesó el túnel y su brillo cegador inundó su visión. El dolor lo envolvió y, mientras caía, un compañero que estaba a su lado quedó reducido a cenizas. Su visión se oscureció mientras gritaba, viendo como todos se derrumbaban. A través de la neblina de la agonía, una voz tronó, fría e inflexible. Estás condenado a muerte por decreto del nuevo imperio draconiano. Agradece la misericordia de una muerte casi indolora. Luchando contra el dolor, Zorax se enfrentó a la fuente de su desesperación. Una bestia imponente vestida con una armadura tan oscura como la noche, cuya presencia era una sombra sufocante. Desde la punta de la cola hasta los cuernos del casco, era la encarnación del terror, una pesadilla hecha realidad. Los emblemas de su armadura y su larga capa suelta infunden terror a Zorax, soldado de la Inquisición Imperial. Mientras su arma, un espejo de sus propias armas, pulsaba con un brillo mortal, la mirada de Zorax se encontró con la del monstruo con un desafío que ardía incluso ante la abrumadora desesperación. Lo viste en audionovelas V. Capítulo 500. La evolución dentro del agujero negro cuando sus afinidades alcanzaron su punto máximo, el dragón cerró los ojos. Ansiaba encender el sigilo real, pero lo reprimió, sabiendo que todavía faltaba una última cosa por hacer para maximizar sus beneficios. Bueno, sistema, puedes continuar con la evolución pendiente. Ante el pensamiento del dragón, el sonido resonante del sistema dio la bienvenida a la nueva ola de texto que flotaba ante sus ojos. Timbre. Barra barra. Has mutado, lo que ha desencadenado una evolución adicional. Los poderes y habilidades de las evoluciones mutadas se fusionarán y se añadirán a la evolución actual, junto con los poderes estándar de los dragones dimensionales que integran los poderes del espacio y el tiempo en la biología dracónica. Poderes estándar de los dragones dimensionales. Sus escamas y armaduras se transformaron y adquirieron una habilidad sobrenatural para doblar el espacio a su alrededor para desviar o bloquear ataques. El aliento de un dragón espacial dimensional puede torcer y doblar el espacio para viajar en direcciones y caminos imposibles. Puede saltar instantáneamente una gran distancia y atacar a los enemigos por detrás, por encima o por debajo de ellos. Las alas en su espalda evolucionaron para utilizar su magia espacial para moverse naturalmente de maneras imposibles, cada aleteo de sus alas deformando el espacio a su alrededor. Por favor seleccione una mutación. Dragón del apocalipsis cósmico. Descripción. Un dragón apocalíptica que se bañó en el corazón de un agujero negro supermasivo hasta que su cuerpo se transformó, combinando atributos de estrellas activas y agujeros negros en su cuerpo. Este dragón del tamaño de un leviatán está rodeado por un aura resplandeciente más brillante que cualquier cuerpo celeste. Los discos de acreción de cuásares, anillos de materia supercalentada y superacelerada, lo encierran en corrientes en constante cambio. Esta barrera radiante eclipsa a las estrellas más brillantes, un espectáculo mortal de luz, radiación y calor que causa una destrucción increíble al entrar en contacto. Debajo de este infierno se encuentra un campo extremadamente denso en gravedad de espacio y tiempo deformados, que protege y aísla al dragón del exterior. La armadura negra del dragón era más densa que nunca. Su masa se multiplicó por 100 en comparación con sus formas anteriores, encerrando al dragón en una capa casi indestructible. Con su increíble densidad y el control del dragón sobre la gravedad, absorberá y asimilará los ataques entrantes, volviéndose cada vez más fuerte. La prolongada estancia dentro de un agujero negro mortal también le otorgó al dragón dominio sobre la gravedad, el espacio, el tiempo y los mismos elementos, incluso más fuerte que antes. El dragón comanda un dominio que actúa como un pozo de gravedad insaciable, atrayendo a los enemigos y sus ataques hacia un infierno ardiente y destructivo de discos de acreción, destrozando, quemando, aplastando, desgarrando, deformando, irradiando y, finalmente, devorando todo. La materia devorada, la energía e incluso las capas externas de las almas, se unirán al disco de acreción y al cuerpo del agujero negro, reponiendo la energía y la vitalidad del dragón. Con un soplo más devastador que cualquier supernova, el dragón libera torrentes de rayos de quasar gravitón. Estos rayos cataclísmicos, cargados de partículas hiperaceleradas, abarcan todo el espectro electromagnético y aniquilan todo a su paso con una velocidad y un alcance inigualables. Al consumir estrellas y agujeros negros, este gigante celestial se vuelve cada vez más formidable. Con cada clase de estrella que devora, amplifica el poder del dragón y transforma su forma. Con cada clase estelar absorbida, sus habilidades se expanden, lo que permite al dragón cambiar entre las fuerzas cósmicas que ha absorbido y convertirse o evocar los poderes de dragones estelares menores, una gigante roja, una enana blanca, un wolf rayette, un pulsar, una estrella de neutrones, una supergigante azul. Dragón dimensional deformado. Descripción. Un dragón dimensional deformado, nacido de situaciones increíblemente anómalas, aprovecha las energías etéreas del espacio y el tiempo para forjar un arsenal de poderes de otro mundo. Este dragón trasciende el reino físico tridimensional, atravesando la cuarta dimensión, lo que le permite volverse intangible e invisible para sus enemigos y atravesar los materiales físicos. Esta habilidad hace que el dragón sea casi invulnerable a los ataques convencionales, ya que puede simplemente cambiar a una dimensión diferente, haciendo que los ataques pasen a través de ellos sin causar ningún daño. Pero el dominio del dragón sobre el cosmos no termina con la evasión, ya que tiene una habilidad única que lo lleva a la cima de las evoluciones dracónicas. Deforma los hilos mismos de la realidad para invocar ecos de sí mismo. Estos duplicados fantasmales, extraídos de los momentos fugaces del pasado y el futuro inminente, pueden usarse en conjunto para abrumar a los enemigos. Todos los duplicados comparten lesiones y consumo de energía entre ellos y el dragón principal, actual. Su arma más devastadora es el aliento que distorsiona las dimensiones. Su fuerza destructiva no ataca directamente a los enemigos, sino que deforma, destruye y rompe el espacio y el tiempo a su alrededor, borrándolos de manera efectiva. Barra barra. A Vesuvius no le sorprendió la falta de opciones, ya que no se trataba de una evolución normal provocada por la nivelación, sino una especial provocada por factores externos. En realidad, le sorprendió tener alguna opción. La opción del agujero negro debe ser de cuando estaba en un agujero negro, y la deformada probablemente proviene de mis nuevas afinidades. Era extraño para él tener opciones como estas. Sus ojos, brillantes, recorrieron rápidamente el texto que tenía frente a él, tratando de captar todos los detalles. Dejó escapar un gran suspiro, sintiéndose abrumado por lo difícil que era elegir, especialmente con descripciones tan confusas. ¿Qué tipo de habilidades especiales tienen los demás dragones estelares? ¿Qué poder extra podría obtener? Lo pensó, pero decidió no quedarse estancado en cosas que no podía descubrir. Se concentró en cambio en lo que sabía. Aumentar la potencia de mi estrella significaría mucha más energía. Es básicamente lo que tengo, pero significativamente más fuerte. Incluso con su limitado conocimiento de astronomía, Vesuvius sabía del aterrador potencial defensivo que le daría la armadura similar a un agujero negro y de la impactante capacidad destructiva de los cuásares. Los cuásares son increíblemente poderosos, capaces de destruir todo lo que tocan. Pero la otra opción tiene sus propias ventajas únicas. La idea de poder invocar duplicados de sí mismo era intrigante, a pesar de algunos inconvenientes. Ahora, estaba sopesando la enorme fuerza de la primera evolución frente a los trucos únicos de la segunda. Capítulo 501. Un cambio promedio. Mientras tanto, el tiempo seguía avanzando. Punto de vista. Una figura solitaria, envuelta en una capa hecha jirones, estaba parada en lo alto de un acantilado irregular y observaba el valle de abajo. Un vasto abismo que partía la tierra en dos, y sus zarcillos de destrucción perforaban incluso las altas montañas en ambos horizontes. De allí emanaba un resplandor siniestro que bañaba la desolación con un tono escarlata inquietante y torturador. Sombras de monstruos se movían silenciosamente por la extensión. En medio del suelo de piedra enrojecida no había ni la más mínima señal de verde, todo estaba muerto. Incluso después de todos estos años, la corrupción persiste, susurró el hombre para sí mismo, con un matiz de tristeza en sus palabras. Con una gracia solemne, desenvainó su espada, cuya superficie captó los rayos del sol y los arrojó de nuevo al abismo maligno. El llamado repentino de una voz familiar interrumpió su ensoñación. ¿Qué estás mirando? El día no está rejuveneciendo y tenemos que volver al trabajo. Se dio la vuelta y notó que sus compañeros se acercaban. Sus pasos marcaban un ritmo discordante en el silencio. ¿Cuál es el cupo de hoy? Preguntó con una mezcla de resignación y desafío en la voz. Diez demonios menores, respondió la elfa alta, su arco era una extensión de su ágil forma. Diez. Una miseria, se burló el hombre, escupiendo sobre la tierra roja como la sangre. Su desdén era tan palpable como el calor del abismo. Apretó la empuñadura de su espada. En su corazón se había arraigado una aceptación cansada. El mundo, con su hambre insaciable de poder y riqueza, seguía siendo inalterable incluso en la nueva era de la magia. Los sueños juveniles de una vida diferente se habían desvanecido hacía tiempo, desgastados por las implacables mareas de la realidad. Sus colegas, liberados de tales reflexiones, saltaron del acantilado. El elfo alto con un arco y el hombre gordo y calvo con un martillo gigante apoyado en su descomunal hombro expuesto. Bueno, ¿es hora de trabajar? Tras echar una última mirada a la devastada extensión, el hombre la siguió, con su capa ondeando como un estandarte en medio de una tormenta. El viento silbaba a su alrededor, pero no sentía ninguna emoción. El hombre aterrizó con una gracia que contradecía su edad, mientras el polvo del suelo corrompido se elevaba a su alrededor. Apenas había recuperado su posición cuando un rugido gutural rompió el inquietante silencio. Desde las ardientes profundidades del abismo, una enorme bestia demoníaca menor, con su piel hecha un mosaico de lava palpitante y carne carbonizada, cargó hacia ellos, con sus ojos rojos ardiendo de hambre sin sentido. El elfo soltó una flecha, un rayo de luz que atravesó el aire turbio, pero la bestia la desvió de un manotazo, sin apenas disminuir la velocidad. El hombre gordo atacó, con un grito de guerra saliendo de su garganta, blandiendo su enorme martillo en un amplio arco. La bestia demoníaca recibió su ataque de frente, con garras y un martillo chocando con una chispa de magia corrupta. El hombre encapuchado no dudó. Se lanzó hacia adelante, la espada en su mano era un destello plateado contra el mundo carmesí. Se deslizó bajo la garra extendida de la bestia, el calor de su piel quemaba el aire a su alrededor, y hundió su espada profundamente en su vientre. La bestia aulló, un sonido de dolor y rabia. De la herida brotó sangre negra, chisporroteando al tocar el suelo y el rostro del hombre. Su fuerte olor sulfúrico casi le provocó arcadas. Odio este trabajo, con un último y poderoso empujón, hundió su espada más profundamente, retorciendo la hoja con todas sus fuerzas, y concentrando toda su energía en el ataque, el maná iluminando la hoja. Los movimientos de la bestia demoníaca se ralentizaron y, en el último momento, el hombre salió rodando de debajo de la bestia. Se derrumbó con un ruido sordo que hizo temblar el suelo, y lanzó una nube de cenizas al aire. 150 XP. Una zugaz sensación de victoria lo invadió, sus sentidos se agudizaron, sus ojos se dilataron, su piel se sonrojó por la oleada de poder. Pero el calor duró poco. Una sensación escalofriante le arañó la columna, mientras el amuleto plateado que llevaba en el cuello latía con una luz antinatural, absorbiendo con avidez los puntos de experiencia que había ganado con tanto esfuerzo. 75PX. Malditos ladrones y su impuesto XP, murmuró, con amargura impregnando cada sílaba. En esta nueva era, XP se había convertido en el elemento vital de la supervivencia, el nuevo petróleo, que desencadenaba un ciclo implacable de violencia y codicia. Todos quieren subir de nivel, pero sólo hay una cantidad limitada de cosas para matar, mazmorras para limpiar y misiones para terminar, pensó sombríamente, mientras escudriñaba el horizonte. El estruendo de la tierra se convirtió en golpes rítmicos, cada golpe presagiaba un desastre. Las siniestras sombras del abismo corrupto parecieron espesarse, devorando la luz restante. El resplandor demoníaco carmesí, antaño opresivo, se atenuó lentamente, resistiendo desesperadamente la ausencia de luz que se acercaba. Algo fuerte se acerca. Prepárense. La voz del elfo, normalmente tranquila y serena, ahora resonaba con un matiz de histeria, rebotando en los acantilados desnudos y desolados. La oscuridad, los sonidos de los pasos y el aura en el aire. El hombre ya los reconocía, pero aún quería tener la esperanza de estar equivocado. El silencio que siguió fue sufocante. Entonces, una voz, helada por su claridad, susurró desde la oscuridad. ¿Tú otra vez? Carne rica en maná para la madre. Depón tus armas y abraza el vacío. Los tres se miraron con ojos resignados. Su determinación, endurecida por la batalla, flaqueó bajo el peso de un terror invisible. Es ese vacío otra vez. Pensé que ya se había ido, la voz del hombre se quebró, delatando su sorpresa. Los vacíos eran leyendas, monstruos de nivel jefe. Lleno de resignación, el gordo martillador bajó su pesado martillo. ¿Para qué pagamos los impuestos, cuando ni siquiera pueden asegurar esta zona de cultivo durante más de un año? Bueno, al diablo con esto. Perder XP con este tipo otra vez, su voz se fue apagando y la resignación se apoderó de él. Simplemente recuéstate. El vacío nos espera a todos. El susurro se convirtió en una presión sufocante, la oscuridad se enroscó a su alrededor como algo tangible, robándole el aire de los pulmones. Jadeó, buscando aire, buscando luz, pero no encontró nada. Solo el vacío opresivo que lo consumía a todo. Realmente odió este trabajo, no pudo evitar sonreír levemente ante la ironía de la situación. Vino a cultivar XP, pero en lugar de eso, fue cultivado por su carne y sacrificado a la madre del vacío. Capítulo 502. La coronación del rey dragón mirando las dos opciones que flotaban ante sus ojos, el dragón frunció el ceño y su mirada se detuvo en la primera. Los trucos son geniales y divertidos, pero al final, la potencia bruta siempre fue mucho más confiable. Siempre sintió que basar sus defensas en la evasión u otros trucos era demasiado arriesgado. Evitar el ataque pasando a la cuarta dimensión se siente genial contra mortales y personas desprevenidas, pero puede ayudarme a resistir ataques infundidos con energía divina o simplemente me golpearían. Con sus propios ojos, había presenciado la inmensidad del fuego infundido con energía divina y como quemaba incluso el tiempo y el vacío cuando él lo deseaba. No había ninguna razón para esperar y rezar para que no pudiera quemarlo solo porque estaba cambiando de fase. No importaba cómo lo mirara, parecía demasiado endeble, incierto y poco confiable en comparación con las aterradoras defensas de la primera opción. Nada más que trucos, geniales contra enemigos más débiles y enemigos más fuertes sin poder para contrarrestarlos, pero si alguna vez me encuentro con un enemigo que pueda lidiar con mis trucos, estaría en problemas. De todos los poderes de la segunda evolución, solo uno le hizo considerarlo. Los poderosos clones y el poder de abrumar a sus enemigos con gran número. Suspiró con ilusión, pero al final se negó a elegir la segunda opción. Puede que sea bueno y potente, pero el primer camino es mucho más predecible y ya es una continuación de mi camino. Vesubio confirmó su elección. La oscuridad que lo rodeaba se hizo más profunda, devorando la luz como si fuera una bestia hambrienta, y el cansancio que una vez lo sumergió ahora se desvaneció como una sombra al mediodía. El sello dorado en su pecho estalló con un calor abrasador, alejando todos los restos de somnolencia. En el siguiente suspiro, Vesubio se encontró flotando en una enorme cámara circular, cuyas paredes brillaban con el lustre del oro puro, una grandeza que desafiaba al tiempo mismo. Los altos pilares y el trono se alzaron en formación circular a su alrededor, cada uno ardiendo y brillando con violenta energía elemental, iluminando el pasillo dorado. Algo arrastró mi conciencia hasta aquí. La comprensión lo golpeó como un rayo mientras sus ojos, ahora en llamas con fervor dorado, captaron la implicación. Entonces, ¿estás a punto de llegar a esta altura? La voz familiar, majestuosa y cargada de un calor abrasador, resonó por el amplio salón. Satanael, el nombre escapó de la boca de Vesubio con silenciosa veneración, dirigiéndose a la imponente esfera ardiente de color rojo, carmesía entronizada en un trono dorado frente a él, envuelta en sombras. De repente, una voz diferente, fría e inflexible como las profundidades del océano, atravesó el aire cargado. Después de todo este tiempo, ¿aún no has reunido mi tesoro y mi cuerpo? Mientras estás en el umbral de la coronación, recuérdalo. Hormund Gandratius, la sorpresa brilló en los ojos de Vesubius al ver un alma dorada que fluía con agua dorada flotando sobre uno de los tronos, Hormund Gandratius, un rey dragón que él creía muerto. El encuentro fue tan inesperado como inquietante. En una cascada de luz celestial, los tronos restantes estallaron, revelando los orbes flotantes de las almas dracónicas sobre los tronos restantes. Su presencia desató oleadas de energía formidable que lo inundaron en un intento de erosionar su determinación. Sin embargo, el Vesubio se mantuvo firme, como una alta montaña en medio de la aplastante fuerza del mar. Los reyes dragones muertos, reflexionó, con una mezcla de asombro y sorpresa llenando sus pensamientos. Sus almas siguen verdaderamente activas y conscientes, incluso mucho tiempo después de su muerte. Ya no se inclinaba ante ellos, ahora era casi igual a ellos, a sólo medio paso de convertirse en rey. Una arrogancia ejemplar, digna de un verdadero dragón, comentó otra alma de dragón etéreo. Su voz era una calamidad armoniosa que recordaba la lluvia cayendo en cascada sobre un mar tumultuoso. Shenlongius, la encarnación de la tormenta, cuyo nombre resonó con el Vesubio, evocó imágenes de dragones antiguos de su herencia. La cámara parecía latir con el poder de sus nombres transmitidos por los mitos mortales. Tiamat, Oroboros, Orochi y Tifon. Aunque hayan cambiado ligeramente respecto del lenguaje dracónico original, todos están grabados en el mito. Lo que causó terror en el Vesubio, fue que todos sus mitos incluían muertes a manos de los dioses. A excepción de unos pocos, todos fueron asesinados por sus enemigos. Le produjo una sensación de premonición. Todos son reyes y están muertos, excepto Satanás. Yo me convertiré en rey, ellos murieron. ¿Por qué me has traído aquí? Ni por un momento se le habría ocurrido pensar que sería tan simple como querer felicitarlo. Los monstruos que tenía antes sí eran demasiado antiguos para esas banalidades. La cámara, sumida en el silencio de la anticipación, esperaba su pregunta. Estás al borde de un gran paso, pero de ámbulas entre las sombras de la ignorancia. El rey dragón de la tormenta rompió el silencio y su voz resonó con cansancio. Te diremos lo que necesitas saber. ¿Y el precio de esta sabiduría? Vesubius respondió sin demora, con un escepticismo palpable. No importaba los respetados y antiguos que fueran los dragones que tenía ante sí, se negaba a creer que le darían algo gratis. Era simplemente algo impropio de los dragones. La respuesta vino del alma de Jormundandratius. Buscad los restos dispersos de nuestros legados, nuestros cuerpos, nuestros linajes supervivientes y nuestros tesoros. Reuníos todos. Las almas de los reyes dragones siguen activas incluso después de su muerte. Esos viejos zorros. Quieren resucitar. No, si fuera sencillo resucitarlos, entonces el dios dragón o alguien más ya lo habría hecho. Sus cuerpos fueron destruidos hace mucho tiempo, así que ¿qué importa si sus almas todavía están activas y conscientes? ¿Cuál es el consejo? Cuidado con la viscosa deidad del conocimiento, escupió Satan a él palabras llenas de contenido e ira demoníaca, siempre les gusta conspirar en las sombras, llevando a cabo sus planes sin importar el costo o los daños colaterales. Sin embargo, siempre se esconden patéticamente detrás de otros, usándolos como herramientas. La palabra despertó inmediatamente el interés del dragón. Incluso él tuvo que admitir que siempre había tenido malos presentimientos sobre sus constantes planes, maquinaciones y métodos que utilizaban. Prosperan en medio de la agitación y el caos, reflexionó en silencio, con un hilo de aprensión entretegiéndose en sus pensamientos. El caos que crearon, declaró una voz antigua y desgastada, pero cargada de una autoridad que parecía doblar el aire, su movimiento para traer de vuelta a los caminantes del vacío que hemos expulsado antes, y sus movimientos y manipulación para crear un nuevo rey dragón con poderes y afinidades que no deberían pertenecer a los dragones, rompiendo el equilibrio. El aire en la cámara se espesó cuando otra entidad espectral sumó su voz al sombrío corro, su tono era un eco lúgubre de un pasado olvidado hace mucho tiempo. Esta convergencia de sus actos anuncia su máxima ambición. Están orquestando. De repente, la imagen de la sala del trono dorado se hizo añicos, convirtiéndose en motas de luz dorada que se disiparon rápidamente. El Vesubio se encontró una vez más a la deriva en la oscuridad del agujero negro. Capítulo 503 Señor dragón de la constelación apocalíptica, parte medio en la envolvente oscuridad del agujero negro, aislado por su dominio, un dragón colosal yacía a la deriva, su silueta recordaba a un felino dormido, su larga cola enrollada protectoramente alrededor de su forma. Blindado con voluminosas sombras de armadura negra que parecían tragarse la luz por completo, el dragón presentaba un marcado contraste contra el ardiente halo dorado que lo rodeaba. Este halo, un torbellino tumultuoso de partículas sobrecalentadas, las envolvió en un manto radiante de brillo abrasador. Los zarcillos de energía giraban en espiral a su alrededor como si orbitaran alrededor de un cuerpo celeste. Se atenuaban y se enfriaban con la distancia, transformándose en nubes nebulosas que envolvían luminosidades más profundas. Alrededor del dragón, la luz se doblaba y se retorcía, haciendo que el dragón pareciera etéreo, como un espectro de sombra envuelto en el fuego de las estrellas. Coronado con cuernos de luz estelar entretejida, dos en la parte superior de la cabeza, dos a los costados y uno adornando el hocico, el dragón exudaba realeza. Sobre el cuerno central, una estrella ardiente flotaba como una joya real. Picos, como líneas de estrellas incandescentes, adornaban su columna vertebral, proyectando una luz prismática a través de la extensión oscura. Con un movimiento repentino, el dragón desplegó sus alas, creadas a partir de las llamas estelares doradas, y su grandeza se vio magnificada por la gravedad, convirtiéndolas en una exhibición de brillantez diamantina. Sus ojos, abiertos y penetrantes, brillaban con el brillo feroz de las estrellas doradas. Gracias por nada, susurró el dragón en silencio, molesto. Lo arrastraron al salón dorado por nada. Los ancianos ni siquiera llegaron al tema principal antes de que lo expulsaran de regreso a su cuerpo. Nada nuevo. Ese dios siempre actuaba de manera impredecible. El dragón dirigió su atención al texto que flotaba ante sus ojos. Timbre. Barra barra. Te has convertido en. Señor dragón de la constelación apocalíptica. Las siguientes habilidades han evolucionado. Glándulas de polvo estelar, LV-15, Esfera de acreción de Quasar, LV-20. Descripción. Se han conservado todas las habilidades anteriores del polvo de estrellas. Nuevo. La nebulosa estelar tranquila que rodea al dragón se ha transformado en una barrera ardiente de partículas superaceleradas que envuelven y orbitan alrededor del dragón. Las partículas aceleradas por la gravedad se mueven tan rápido que cada colisión con ellas provoca reacciones nucleares, creando poderosas explosiones. La materia que entra en el disco de acreción será arrastrada por las fuertes corrientes de gravedad, formando una barrera destructiva casi impenetrable que aniquila casi todo lo que toca. Nuevo. Todo lo que sea absorbido y arrastrado hacia la esfera de acreción se convertirá en partículas crudas y se unirá a ella, expandiéndola y fortaleciéndola. Nuevo. La capacidad del polvo de estrellas para cambiar de forma y convertirse en cuerpos estelares ha mejorado, lo que permite al dragón transmutar permanentemente átomos y moléculas utilizando sólo la inmensa velocidad de las partículas giratorias. Nuevo. El dragón puede introducir cualquier tipo de energía en la esfera para expandirla y potenciarla. Pero también puede absorber una parte de la esfera en su cuerpo para reparar rápidamente su armadura, sanar su cuerpo y recuperar su energía. Las siguientes habilidades se han fusionado en Quasar Acretion Espere. Star Rise, LV-1, y Corrupted Man Away, LV-1, lo que le otorga la capacidad de maldecir al contacto y disparar chorros de Quasar mortales desde cualquier punto de la esfera. Barra barra. Esto, una habilidad que devoraba y expandía, sólo pensar en lo mortal que era hizo que el dragón casi se echara a reír. Ya podía imaginar lo que sucedería si desatara la esfera en la superficie de un planeta, la enorme esfera de destrucción ardiente se hacía cada vez más grande mientras devoraba todo a su paso. Sin embargo, la realidad lo calmó casi de inmediato. Sigue siendo una habilidad impulsada por mí, por lo que dudo que pueda expandirse demasiado más allá del alcance de mi dominio. Continuando, continuó leyendo. Timbre. Barra barra. Aliento de Apocalipsis de Supernova de Dragón, LV-20, Aliento de Chorro de Quasar de Dragón, LV-25. Descripción. Esta es una versión aún más letal del aliento de Supernova. Todas sus propiedades destructivas han mejorado en órdenes de magnitud. Su velocidad, temperatura y energía cinética contenida han mejorado en gran medida. Mantiene su forma de haz de largo alcance, pero también adquiere una nueva forma similar a un aerosol que libera nupes de partículas supercalentadas y superaceleradas y todo un espectro electromagnético de radiación. El dragón pierde su efecto concentrado, pero gana un amplio alcance. Los gravitones contenidos en el rayo y el aerosol absorberán todo, haciendo casi imposible evitarlo, mientras desatan ondas de gravedad caóticas que destruyen todo a su alrededor mientras aumentan aún más la velocidad de las partículas. Cuanto más grande y densa sea la esfera de acreditación alrededor del dragón, más fuerte será el chorro del cuásar. La segunda forma de ir a natural sigue siendo la misma. Barra barra. Como era de esperar, fue sólo un cambio simple, aumentar el poder de su aliento. Sin embargo, para Vesubius, quien se enamoró del aliento de Supernova después de su primer uso, era exactamente lo que quería. Un ataque destructivo con rayo de partículas que es perfecto en alcance, potencia y velocidad. Timbre. Barra barra. Armadura de núcleo negro del dragón del apocalipsis, LV-19, armadura del tesoro del dragón noble, LV-16, armadura de agujero negro dimensional, LV-24, armadura del tesoro del dragón noble, LV-21. Descripción. Conserva todas las propiedades de la armadura anterior y las potencia aún más. A medida que aumenta su densidad, el campo gravitatorio generado por la armadura se vuelve aún más fuerte y su resistencia se vuelve más resistente. Cuando lo golpean ataques físicos y de energía con un poder inferior a un cierto umbral, absorberá la fuerza del ataque para curar y rejuvenecer al dragón. Cuando lo golpean ataques más fuertes, absorberá parcialmente la mayor cantidad posible de fuerza. También atrae pasivamente la radiación, la energía y la materia cercanas. Al mismo tiempo, la armadura está envuelta en una capa de espacio deformado y plegado, lo que ayuda a desviar los ataques enemigos. Barra barra. Timbre. Barra barra. Estrella dragón, LV-1, Constelación dragón, LV-6, Formas estelares, LV-1. Conserva todos los vínculos y poderes provenientes de la estrella del dragón. Además, obtiene el poder de devorar y absorber otras estrellas y agujeros negros, sólo uno por clase, y empotrarlos en la constelación del dragón, que se superpone dentro del reino divino del dragón, las puntas de sus cuernos y su corona estelar. Una vez absorbidas por la constelación, las estrellas fortalecerán al dragón y le proporcionarán una cantidad limitada de su energía. Se puede elegir una sola estrella de la constelación como principal, reemplazando a la estrella del dragón en el mundo material, aumentando la cantidad de energía extraída de ella. Formas estelares, LV-1. El dragón puede adoptar la forma de cualquier estrella de su constelación, cambiando su cuerpo, tamaño relativo, estadísticas, apariencia y poderes para que coincidan con las propiedades de la estrella elegida. Cuando está en una forma específica, el dragón puede extraer más energía de la estrella elegida. Capítulo 504. Señor Dragón de la Constelación Apocalíptica, Parte 2, 2, Timbre. Barra barra. Tu habilidad alas de gravedad, LV-14, ha evolucionado a alas que deforman la realidad, LV-14. Descripción. El par de alas que están dotadas de los poderes de los agujeros negros, para manipular y deformar el espacio y el tiempo. Cada una de sus alas desgarra el espacio y el tiempo, lo que le permite al dragón moverse instantáneamente y saltar grandes distancias. Al mismo tiempo, sus aletas liberan ondas aterradoras que alteran el espacio y el tiempo y desestabilizan y perturban todos los poderes de manipulación del espacio. Barra barra. Timbre. Barra barra. Afinidades supremas del Señor. Tormenta apocalíptica, estrella, gravedad, espacio-tiempo. Afinidades especiales de los señores. Volcán, invierno, temperatura, electromagnetismo, llamarada solar, tormenta, clima. Afinidades primarias señoriales. Agua, rayo, tierra, viento, vida, magma, luz, escarcha, fuego, radioactividad, plasma. Afinidades secundarias señoriales. Vapor, electricidad, ácido, toxina, metal, magnetismo. Barra barra. El dragón, desbordante de nuevo poder, no pudo evitar agitar ligeramente sus alas con expectación, sus ojos brillaban con todas las expectativas que tenía. Era más fuerte de lo que jamás hubiera esperado y estaba a sólo un paso del siguiente. Entonces, rompiendo el silencio, un sonido en sordecención, resonó a través del agujero negro, seguido por una explosión de luz cegadora que aparentemente borró toda la oscuridad y la materia. Una voz amenazante y sin vida atravesó el tumulto, fría y mecánica. Impuro. Espacio. Tiempo. Inaceptable. Timbre. Barra barra. Has activado una misión de emergencia. Las consecuencias. Descripción. Has tomado el poder que no debías, alterando el equilibrio y la pureza de la existencia y atrayendo la atención de sus guardianes. Objetivo. Sobrevivir, derrotar o escapar de los sirvientes de... Barra barra. Así que esas son las consecuencias de las que me advirtió el sistema. Vesuvius se puso inmediatamente en alerta. El breve pensamiento de huir y escapar a su reino divino cruzó por su mente, pero en cambio, sus ojos se encendieron con la energía dorada. ¿Escapar? He estado huyendo y escondiéndome durante demasiado tiempo. Hoy lucharé contra este guardián, sea lo que sea. Mientras Vesuvius invocaba su maná y su energía divina, una silueta amenazante tomó forma en la extensión que atravesaba el agujero negro. Una ola de fuerza palpable, despiadada e imparable como un tsunami, surgió de la figura y barrió al dragón con la ferocidad de una tempestad cósmica. La realidad misma parecía fracturarse, deformándose en un vacío absoluto, un reino divino blanco puro, aparentemente interminable. Un cuerpo brillante, forjado en metal plateado puro, con llamas semitranslúcidas que ardían en los huecos entre las placas individuales, se alzaba contra el fondo blanco, con un par de ojos vacíos y ardientes observando al dragón. No había ni una pizca de vida, sólo metal y energía pura. El acto de romper el orden, el equilibrio y la pureza se castiga con la muerte, y yo, el sirviente del amo de la pureza, el equilibrio y el orden, te condeno a muerte por purificación. Por fin, en medio del blanco puro del espacio del reino divino, la figura se materializó por completo, sus palabras resonaron, cargadas de energía divina. El aura abrumadora irradiaba de él, como el calor de un volcán. Abrumadora y densa. Era enorme, más fuerte que un ser normal de nivel señor, pero más débil que los reyes a los que el dragón se había enfrentado antes. ¿Un señor elemental? Aunque las fanáticas palabras le recordaron al dragón a un ángel, el ser le pareció más bien un elemento encerrado en la armadura. Con un rugido desafiante, Vesuvio abrió bien sus mandíbulas, canalizando la esencia pura del maná, la energía reunida dentro de él brillando más que mil soles. En un abrir y cerrar de ojos, el guardián desapareció en el éter, dejando tras de sí solo un resplandor inquietante. Vesuvio se tensó, su dominio se expandió a una velocidad desesperada, tanteando la inmensidad en busca de cualquier señal de su adversario. Desapareció, sin dejar rastro. Su poder llegó más lejos, atravesó el tejido de la realidad, pero sólo encontró vacío. El guardián había desaparecido como si lo hubieran borrado de la existencia misma. El tiempo se hizo más lento y los pensamientos del dragón se aceleraron a medida que la sensación de peligro que le traía su dominio sobre el tiempo lo acosaba. Reaccionando con la velocidad del pensamiento, agitó sus enormes alas y la realidad se dobló a su alrededor, impulsándolo a la distancia, saltando a través del espacio distorsionado. Al liberar su aliento, un rayo de energía cataclísmico brotó de sus fauces, un torrente apocalíptico de luz, calor y destrucción atómica. Avanzó como una marea implacable destinada a arrasar con todo lo que se cruzara en su camino. Sin embargo, en esa blancura infinita, sin nada que golpear o destruir, parecía un gesto inútil. El aliento energético y brillante se expandió, inundando el espacio blanco mientras giraba en corrientes destructivas. De repente, el silencio se rompió. Y así volverá el equilibrio. Una espada de energía pura y translúcida cortó las ondas de su aliento, borrando y purificando las llamas a su paso. Con otro aleteo de sus alas, Vesubio desapareció de nuevo, reapareciendo en la distancia, sus ojos ardían con una luz febril, buscando cualquier señal de su enemigo. Ningún olor, ningún rastro de energía, ningún sonido, ni siquiera ningún campo de gravedad. Su mente corría, diseccionando cada estrategia posible para descubrir a su esquivo enemigo. El único camino para contrarrestar esto es la energía divina, destruyéndolo todo. La voz tronó una vez más. Y así volverá el orden. Una segunda ola de energía etérea atravesó la extensión y se dirigió hacia él a toda velocidad. Reaccionando por instinto, Vesubius juntó sus alas y encendió docenas de runas arcanas. Una deslumbrante barrera de oro y magia lo envolvió, superponiéndose al infierno de luz en espiral que ya lo envolvía. Como una bala, la onda translúcida se estrelló contra la barrera, cortando y atravesando hacia adelante, empujando contra sus defensas mientras era quemada. En un instante, las llamas translúcidas chisporrotearon, devoradas y absorbidas por la barrera del dragón. Entonces yo... y entonces reinarán la pureza y el equilibrio. Resonó la proclamación, y un coro de energía explotó por todas partes mientras esferas de fuego translúcido surgían y rodeaban al dragón como estrellas en el cielo nocturno. El Vesubio batió sus alas, desapareciendo aún más y, sólo una fracción de milisegundo después, las esferas translúcidas se lanzaron, entrecruzando todo el espacio blanco, dejando atrás líneas ardientes. Cada vez más esferas se disparaban y aparecían, chocando y disparándose hacia el dragón, que batía sus alas repetidamente, apareciendo y preparándose por todo el espacio blanco. La realidad se volvió borrosa a su alrededor, pero su energía casi infinita fluía con calma y de manera constante, reuniéndose en su boca y en los anillos mágicos que lo rodeaban. La energía divina dorada se mezcló con el aliento condensado, su brillo era tan brillante como si tuviera una galaxia entera dentro de su boca. Esfera tras esfera chocaron contra la barrera, su energía fue repélida, arrastrada por su aura ardiente. Sin embargo, Vesuvius no se detuvo y vertió energía divina en su dominio, iluminándolo con un resplandor dorado. Con un solo pensamiento, el espacio y el tiempo se deformaron y contorsionaron a su alrededor y, reforzado por su energía divina, formó una barrera que lo aisló de los ataques que caían sobre él. Una por una, las esferas translúcidas desaparecieron y reaparecieron, arrojadas por el espacio deformado, redirigidas y teletransportadas. Simultáneamente, más y más energía se acumulaba dentro de su boca, los anillos en espiral de materia superacelerada se expandían, alimentados por su cantidad casi infinita de energía. Capítulo 505 Antiguas disputas Entre las explosiones de llamas translúcidas, una luz dorada se acumuló en la boca de Vesuvius. Esta oleada de energía se transformó en un enorme rayo de luz dorada que liberó, girando su cabeza para esparcir la destrucción aún más por el reino blanco del guardián. Grietas oscuras y ardientes se formaron en el fondo blanco, el aliento aparentemente aniquilaba incluso el mundo interior del guardián. Cuando escapó la última gota de su aliento, el dragón habló, sus palabras cargadas con aún más energía divina. Extiende, quema y destruye todo. La energía dorada entonces se hizo aún más intensa y expansiva, como si estuviera ganando poder adicional desde algún lugar invisible. No importa lo bien que te escondas, si golpeo todo, no habrá dónde esconderse. Vesuvius estaba seguro de que su enemigo había usado energía divina para sus pequeños y desagradables trucos, por lo que se vio obligado a contrarrestarla con sus poderes divinos. La batalla se intensificó a medida que aparecieron ráfagas de la energía translúcida del guardián por todas partes, tratando de luchar contra las llamas doradas del Vesuvio. Las dos energías chocaron, causando grandes explosiones y ondas de choque. El dragón flotó tranquilamente en medio de las explosiones, la energía inundó la barrera oscura y ardiente que lo envolvía, como las olas del mar chocando contra la costa. ¿Tratando de contrarrestarme? HMMM, pureza, eso es. Los ojos del dragón se iluminaron mientras observaba el choque de dos energías, lo que finalmente lo hizo unir los métodos de su enemigo. Debe estar usando su afinidad de pureza para hacer algo extraño como purificar sus rastros de existencia. No me extraña que no pudiera encontrar ningún rastro si estaban purificados. Esta percepción provocó una revelación. Había estado limitando su propio potencial. Sus poderes eran absolutos. Podía manipularlos de cualquier manera que quisiera para obtener resultados inesperados. Siempre los había utilizado de la manera más directa en lugar de explorar usos más creativos de sus diversas afinidades y energía divina. Cuando pueda purificar sus rastros de existencia, ¿podré lavarlos o quizás quemarlos? Justo cuando estaba juntando todo esto, un peligro inmediato lo devolvió a la realidad. En un abrir y cerrar de ojos, el guardián, como una daga de plata, se lanzó desde el infierno dorado. Su forma estaba rodeada de llamas translúcidas que chocaban con el infierno dorado, derritiendo lentamente su cuerpo plateado y ornamental. Sin embargo, la gigantesca espada semitranslúcida que crecía de su brazo se acercó rápidamente al dragón, apuntando directamente a sus ojos. Su punta se acercó rápidamente. No podrás sobrevivirme. Al reaccionar rápidamente, los cuernos del Vesubio se encendieron, redirigiendo la esfera protectora de energía en una enorme llamarada dorada hacia el agresor. La plata y el oro chocaron y saltaron chispas por todas partes. Las dos fuerzas chocaron espectacularmente, plata contra oro, provocando una explosión intensa. Pero luego, la plata se desvaneció, tragada por el infierno dorado sin fin, y el espacio blanco se hizo añicos en chispas de luz disipadas. Entonces, la oscuridad del agujero negro regresó, solo para ser devorada y quemada por el devastador resplandor dorado. 8600 XP Eras poderoso e ingenioso, pero yo tengo mucha, mucha más energía, con su habilidad para recurrir a su estrella, Vesubius estaba seguro de que podría sobrevivir a cualquier ser de nivel señor, o simplemente abrumarlos con la gran intensidad de sus ataques indiscriminados. No, hace mucho tiempo, ataques como esos me drenaban, el dragón no pudo evitar recordar su crecimiento y poder creciente. Timbre. Barra barra. Has matado a un jefe de incursión oculto. Agente guardián de la pureza. Recompensas. 1 X núcleo de pureza de golem alquímico, nivel señor. 10 X subida de nivel instantánea. Recompensa de nivel divino. 1 X gotita de esencia celestial de pureza. 8 X cupón de purificación de energía. Barra barra. Así que era sólo una construcción artificial, una construcción que ejercía energía divina y tenía sus afinidades y poderes divinos. Después de extinguir los últimos restos de la energía dorada que se desataba a su alrededor, el dragón no pudo evitar mirar la última recompensa. Era la primera vez que había oído hablar de las recompensas de ese nivel. Con un solo pensamiento, una gota brillante atrapada en un cristal apareció y flotó dentro de la burbuja protectora del dominio del dragón. Era perfectamente pura y opaca, y brillaba levemente con los rayos de luz reflejados. Analízalo. Timbre. Barra barra analizar resultado barra barra. Nombre. Esencia celestial de la gotita de pureza. Categoría. Divino. Grado. Divino. Nivel de objeto. Divino. Descripción. Una pequeña porción de la forma más pura y concentrada de energía, originaria de la pureza. Efectos. Neutraliza la esencia de vacío, alma y génesis. Puede convertirse en una gran cantidad de energía celestial o XP. Redactado. Barra barra. Eso no me dijo mucho. Queriendo buscar más pistas, el dragón invocó el siguiente objeto. Una esfera translúcida, parecida al vidrio, con letras de luz plateada inscritas, que rotaban y giraban a su alrededor como anillos alrededor de gigantes gaseosos. Continúe con el análisis. Timbre. Barra barra analizar resultado barra barra. Nombre. Núcleo de pureza del golem alquímico. Categoría. Material. Grado. Señor. Nivel de artículo. 230. Descripción. Un núcleo forjado para el ejército de la pureza durante la era de la cruzada de la pureza. Efectos. Genera energía divina de afinidad con la pureza y puede usarse para potenciar cosas. Barra barra. Forjado. ¿Pero por quién? ¿Quién podría crear núcleos para sostener construcciones con poderes divinos? Al leer todas las pistas, el dragón lentamente reconstruyó la imagen. Hubo una guerra en el pasado, una grande. Intentó centrarse en sus recuerdos heredados, pero no había nada, excepto la sensación general de que había una guerra, pero sin ningún detalle. Hay cuatro razas de equilibrio, más los caminantes del vacío, que podrían contarse como la quinta raza, pero es obvio que hay algunas divisiones internas. No están unidos en absoluto. Quizás la parte sobre las consecuencias de esa guerra. Con otro pensamiento, tres trozos de papel translúcidos se manifestaron ante el dragón, sus ojos mirándolos con curiosidad como si fuera la primera vez que había oído hablar de ellos. Timbre. Barra barra analizar resultado barra barra. Nombre. Cupón de purificación de energía. Categoría. Cupón. Grado. Mítico. Nivel del artículo. Cien. Efectos. Se puede usar para purificar habilidades y títulos y convertirlos en energía celestial o XP. Barra barra. ¿Eh? Energía celestial, otra vez. Tal vez debería finalmente explorar lo que es. Capítulo 506. El nuevo orden. Mientras tanto, de vuelta en Lorenia. Punto de vista. Una torre monolítica de piedra y hormigón se alzaba hacia el cielo, atravesando las densas y oscuras nubes. Su superficie era desconcertantemente lisa, como si estuviera esculpida a partir de una única y enorme piedra preciosa. El viento silbaba, cortando el pesado silencio mientras un mirlo colosal, cuyo tamaño rivalizaba con el de un vehículo pequeño, volaba hacia el techo de la torre. Encima de la enorme criatura se encontraba un hombre con una pesada capa de viaje, que miraba ansiosamente a su alrededor. ¿Por qué me han convocado aquí? Esta singular pregunta lo había atormentado cada momento desde que había recibido la críptica invitación una semana antes. Con una gracia que contradecía su tamaño, el pájaro aterrizó en el tejado. Al instante, el aire crepitó con una energía invisible, iluminando el espacio con símbolos vibrantes y mágicos que unieron al jinete y a la bestia en un abrazo etéreo. Identifícate, jugador, o te acusarán de entrada ilegal. Retumbó una voz, autoritaria y fría. Mientras resonaba, el tejado mismo pareció transformarse y abrirse para revelar un escuadrón de guardias. Su presencia, ataviada con una pesada armadura de placas negras que absorbía la luz, era tan imponente como la torre misma. Sus lanzas negras adornadas con runas danzantes y relámpagos rojos apuntaban hacia él. Los guardias del gran maestro del gremio. El reconocimiento provocó un escalofrío en la columna vertebral del hombre, mientras sus pensamientos corrían a toda velocidad. Soy de Mimikejevska, declaró, con voz más firme de lo que se sentía, convocado por su alteza, el gran maestro del gremio. Ante sus palabras, los lazos rojos se disiparon como niebla y los guardias, con su mirada intimidante aún fija, bajaron sus armas. De Mimikejevska inclinó la cabeza ligeramente, en un gesto de respeto, mientras que por dentro, su corazón martilleaba contra su pecho. Incluso estos simples guardias están más allá del nivel 100, reflexionó, sus pensamientos teñidos de asombro y miedo hacia el poder que logró imponer leyes y reglas a los jugadores caóticos. De mala gana, y con los ojos impacientes de los guardias sobre él, desmontó del pájaro y dio un paso adelante, sólo para ser sobresaltado por una orden aguda. Síganos y no se demoren. ¿Eres tú quien está perdiendo el tiempo aquí? Se tragó la respuesta que brotó de sus labios, optando en cambio por el silencio mientras lo seguía hacia el corazón de la torre oscura. Atravesaron pasillos tallados en granito oscuro, y el ambiente opresivo acentuó su creciente inquietud. No pudo calcular cuánto tiempo habían estado caminando cuando se detuvieron abruptamente ante una imponente puerta dorada. El amo te espera. Recuerda tus modales, la voz del guardia principal tenía un tono amenazador, o te arrepentirás profundamente. Al comandante, Bigbert Asado Masó, le gusta, castigar a los arrogantes. Cuando las puertas se abrieron sin hacer ruido, lo llevaron a un gran salón, cuyo alto techo aboberado estaba sostenido por columnas monumentales, lo que lo hacía sentir diminuto. Allí, la oscuridad omnipresente de la torre seguía pesando sobre su ánimo. Este lugar, grita con maldad, o alguien que es el señor del borde. Entonces, jugador, has enviado un informe sobre el hallazgo de ruinas abandonadas en el norte. La voz, carente de calidez, atrajo su mirada hacia el enorme trono negro que se encontraba en la parte trasera del salón. Una figura envuelta en oscuridad estaba sentada en un trono, la oscuridad de su túnica se mezclaba con la falta de luz circundante. Incluso con una mirada, podía sentir la inmensa y poderosa aura de frialdad y muerte que irradiaba el esqueleto. El ruido de un clic lo hizo estremecer mientras la figura tamborileaba con sus dedos huesudos, carentes tanto de piel como de carne, sobre el apoyabrazos. El jugador más fuerte. El primero en desbloquear poderes divinos y el que establece las reglas y el orden. El reconocimiento brilló en la mente de Demi Miquejevska cuando sus ojos se fijaron en la figura esquelética. El conocimiento de que estaba ante la figura legendaria hizo que un terror gélido le recorriera la columna vertebral. Tu abuela, comenzó con una voz apenas superior a un susurro, un intento de dirigirse a la leyenda que tenía delante. Pero el ser lo interrumpió, su voz cortando su propia voz. ¿Estoy en lo correcto al asumir que respetaste todas las reglas de informar los descubrimientos de nuevas mazmorras y ruinas al gremio mundial antes de ingresar a ellas o difundir la noticia? Ese sí. Tartamudeo de Demi Miquejevska, una palabra cargada de energía nerviosa. ¿Punto de vista? Las enormes puertas se cerraron con un ruido resonante, sellando la cámara en silencio. Dentro de la cámara, el esqueleto, envuelto en oscuridad, permanecía sentado en su imponente trono. Inmediatamente, un par de globos rojos se encendieron debajo de su capucha y su voz resonó. Prepara la expedición, finalmente hemos encontrado la base secreta del dragón. Puede que queden algunas pistas. De entre las sombras que los rodeaban, un segundo jugador se materializó, casi una extensión de la oscuridad misma. Sí, maestro del gremio, hizo un gesto sutil con la mano hacia las puertas recientemente cerradas. ¿Deberíamos deshacernos de él? La respuesta del esqueleto se retrasó, una silenciosa reflexión quedó suspendida en el aire como una espesa niebla. Finalmente, decretó. No es necesario. No somos bárbaros que cazan inocentes. El reconocimiento fue silencioso pero presente en la partida de la sombra, disolviéndose en la oscuridad como si nunca hubiera existido. Dejado solo una vez más, los pensamientos del esqueleto se volvieron hacia su interior. ¿Qué eres, dragón? ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde estabas antes? El esqueleto odiaba no poder predecir los movimientos del dragón. Esta nueva variable apareció en esta partida. ¿Eres el resultado del efecto mariposa o eres algo más, una anomalía como yo? El esqueleto sabía que tenía que resolverlo, ya que no podía permitir que nada ni nadie arruinara su plan para salvar al mundo. Había sido testigo del caos de miles de jugadores y usuarios del sistema incontrolables y en constante crecimiento que convirtieron todo en anarquía. Esa fue la razón por la que creó las reglas, sofocando el crecimiento de todos mientras sometía a todos bajo su mando, era la única manera de salvar al mundo del caos, incluso a costa de sacrificar su humanidad por más poder. La eternidad como un esqueleto. Insensible, incapaz de dormir, comer o incluso respirar. Fue el sacrificio que hizo, ya que el mundo y los jugadores necesitaban a su gobernante, un gobernante que fuera eterno y sin emociones. Capítulo 507. El día de la ruptura con un movimiento rápido de las garras llameantes del dragón, una luz de arco iris se esparció por el aire y pequeñas chispas flotaron suavemente a su alrededor. 10px. El dragón parpadeó, aunque ya sabía que la energía celestial y la misteriosa XP utilizada por el sistema eran la misma. Mi núcleo de supernova genera esta energía, pero su verdadera naturaleza sigue siendo esquiva, reflexionó Vesuvius, con los ojos cerrados en actitud contemplativa. Para él, el maná era similar al combustible. Útil para alimentar circuitos mágicos, habilidades e incluso dispositivos mágicos, pero limitado en su capacidad para alterar las reglas de la existencia. Por el contrario, la energía divina actuaba como una autoridad, un orden capaz de deformar y cambiar las realidades fundamentales dentro de los límites del propio dominio, tal como lo simbolizaban sus afinidades. Si el maná es el combustible y la energía divina es el lenguaje de programación o el comando administrativo, entonces ¿qué es la energía celestial? Al reflexionar sobre esto, Vesuvius abrió los ojos y los entrecerró para protegerse de las corrientes arremolinadas de energía del arco iris que lo rodeaban. Una idea lo golpeó y desenterró información de sus recuerdos dracónicos heredados. Las cosas creadas a partir del maná e incluso de la energía divina siempre fueron temporales, no reales, solo falsas. La energía celestial es el hardware sobre el que se construye todo. La forma en que lo entendía era pensar en ella como la energía de la creación. El sistema lo recolecta como XP y lo usa para crear habilidades y fortalecer cuerpos y almas. A medida que reflexionaba más, cristalizó una comprensión más profunda de la mecánica del sistema. Sin embargo, el sistema requiere energía divina para manipular reglas, para crear habilidades y maná para la energía operativa. El maná es trivial. Puede ser proporcionado por los propios usuarios del sistema. El dios del conocimiento una vez lamentó su debilitamiento debido a la creación de sus diversos sistemas. ¿Podría ser que estén utilizando su propia energía divina para sostener estas operaciones? De hecho, eso sería lógico. De repente, la voz autoritaria del dios dragón resonó en su mente, anclándolo de nuevo a la realidad. Enciende tu marca y asciende. En el momento en que reclamaste la autoridad del tiempo y el espacio, se hizo conocido. Tus enemigos saben lo que has logrado y dónde estás. Vendrán por ti. El dios dragón continuó. En el momento en que tomaste la autoridad del tiempo y el espacio, la información al respecto se difundió. Los enemigos saben lo que has hecho y dónde estás. Vendrán y te atacarán. Inicialmente, quería recolectar todas las estrellas antes de ascender, sintiendo que cada gota de poder sería importante, pero ahora la situación ha cambiado. Enciéndelo, susurró, e inmediatamente todo el maná y la energía divina de su cuerpo hirvieron. Luego los dirigió hacia la marca dorada, donde estalló con un halo dorado deslumbrante, cuya luminiscencia se intensificó con cada gota de poder divino y maná. Toda la energía parecía desvanecerse, absorbida por ella como si fuera un pozo sin fondo. Al mismo tiempo, su energía penetró en la oscuridad del agujero negro como agua en una esponja. Timbre. Barra barra. Has reivindicado una nueva clase de estrella. Agujero negro supermasivo. Bonificaciones. Afinidades gravitacionales, espaciales y temporales potenciadas. Más 5000 al final. Más 5000 a DEF. Más 1000 a STR. Más 1000 a BIT. Más 500 a MAC. Más 50 a DEF. Los efectos de la armadura de agujero negro dimensional, LV24, armadura del tesoro del dragón noble, LV21, aumentarán en un 25%. Los efectos de manipulación dimensional, LV4, se potenciarán en un 25%. Barra barra. Timbre. Barra barra. Manipulación dimensional, LV4, manipulación dimensional, LV5. Nuevo efecto de nivel 5. Dominio dimensional. Los efectos del dominio dracónico ahora pueden propagarse a través de portales, agujeros de gusano o magia espacial. Barra barra. La luz dorada explotó y sumergió al dragón por completo. Su conciencia cayó en un vórtice dorado que parecía arrastrarlo. Todo se convirtió en una mancha de colores. Mientras tanto. Punto de vista. Un hombre vestido con un elegante traje blanco que caminaba por una calle concurrida se detuvo de repente y levantó la mirada hacia el cielo. Un destello dorado brillante atravesó la tarde, eclipsando incluso el resplandor del sol. La luz se desvaneció tan rápido como apareció, dejando solo un rastro persistente y una oleada de emoción en el corazón del hombre. Algo malo va a pasar, susurró para sí mismo, y una chispa de alegría se encendió en su interior. ¿No es genial? En el instante siguiente, la luz volvió a brillar y el hombre desapareció, dejando atrás solo unas cuantas plumas flotantes que brillaban con luz blanca y negra. Punto de vista. Una pequeña multitud se ha reunido bajo el cielo oscuro sin luna, mirándolo con sus brillantes ojos dorados. Sus túnicas negras que cubren sus brillantes armaduras susurran silenciosamente con la suave corriente de aire otoñal, el único sonido en el pequeño patio cerrado por una pared. A medida que pasaba el tiempo, el silencio permanecía, sin que nadie se atreviera a interrumpir el sentimiento de sacralidad y santidad que el momento les traía. Solo cuando el aura divina disminuyó un poco, uno de los seres finalmente abrió la boca y dijo. Esta aura es dracónica, pero incluso más fuerte que las del verdadero consejo de dragones. Solo después de unos segundos, otra voz habló. ¿Podría ser el gran ancestro del linaje del dragón? Punto de vista del Vesubio. El dragón abrió sus iris dorados y se quedó de pie en la vasta llanura de interminables baldosas de mármol blanco y negro, que se extendía hasta donde podía. Una suave brisa soplaba silenciosamente. Sin embargo, algo destruyó de inmediato la atmósfera idílica. Por todas partes yacían armaduras de metal destrozadas y rotas, vacías y sin contenido, que brillaban bajo el resplandor de una fuente de luz omnipresente. Entre ellas había unas plateadas, casi idénticas a lo que había combatido antes, y otras negras y doradas, que contrastaban marcadamente con ellas. ¿Qué pasó aquí? El dragón ni siquiera pudo terminar su perplejo pensamiento cuando se dio cuenta de algo. Curiosamente, levantó su extremidad delantera y miró fijamente su garra negra y cristalina. No fue sólo mi alma la que fue traída aquí, sino también mi cuerpo. Bienvenidos a nuestra tierra ancestral, nuestro antiguo hogar. La familiar voz del dios dragón se elevó desde arriba, y una luminosidad dorada interminable se extendió por todas partes y cubrió todo como una manta dorada. Entonces estalló el aura fría, purpúrea y neblinosa de la muerte, que chocó con el resplandor dorado en gran contraste. Luego se extendieron la segunda, tercera, cuarta y quinta auras igualmente poderosas. Vesubio reconoció de inmediato a cuatro de ellos como las deidades restantes del Génesis, pero el último era nuevo. Hizo que su alma temblara de dolor y placer, las sensaciones conflictivas se mezclaban y chocaban a su alrededor. Un demonio. Y uno muy, muy, poderoso. Creyó haber sentido el apogeo de los poderes demoníacos al encontrarse con Satan a él, pero el que tenía delante era aún más aterrador. Lo viste en Audionovelas V.